¿Quieres hacer el pintadito? Bueno amigos Pintamos el poste y vamos a dar el dinero ¿El poste es? ¿Está el chileo? Bueno amigos, estábamos en otro video más y gracias Pero si no acabamos de hacer algo con el rolo Ya se pintó Ya se pintó El mal filmó el molesto Todo falta un poquito allá arriba Si no, ya está echando algo para grabar ahí No echen mucho chino No echen mucho chino Ahí tenemos aromas ¿Quién quiere pollo? Rostas Pollo ¿Pero así comprado o...? A medio como que no mucho ¿Comprado o hecho? Hecho y comprado ¿Usted lo hizo con hechos pesados? Ahí como que... Solo hay que acompañarlos con... ¿Cómo se llama? ¿Con qué? Con una ensaladita así la rosa Esa tía es un... ¿De pepino o ensalada? A ver... De potasio De potasio De potasio Ah, a ver si hay aguacate ¿Bien queda bonito? Mira roma Sí Sí Ah, sí está chulo Ajá y medio quiere con la rosa No, ya había visto la rosa No me van a creer que yo me la iba a golpear No, no, no No, no, no Claro, claro Si sientes Ahí es una pitaja aquí ¿Verdad? Todos mis movimientos están fríamente calculados Vamos al piso wey Vamos a... Ahí se cae la carne ¿A traer qué? Piso No, a traer piso el caro El piso ¿Esto? ¿Carne asada? Vamos a ver qué hacemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahora sentí a mi... Y ahora sentí a mi... Y ahora sentí a mi carne asada aquí Esta hay que... Tomy ¿Dónde está la llave? Vámonos Miguel, allá La llave está en la moto Va pues Va pues Adiós Adiós Bueno Mira pues Luego se secó esto Ah si esto luego seca porque es... Pero rapidito ganó la pintura va Si Solo que acá Se ve como... Blanco Y acá bien fuerte ¿Dónde te vi la blanca? ¿Dónde echamos otra pasada ahí? Acá ve Poquito Vamos a hacer otra pasada Como que solo una pasada hicieron acá Mira Ahí se echó una pasada ¿Vas a ver? Mira Aquí se ve la diferencia Ay 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 Cuidado Tía Ajá Ahí ves Con todo y como se llama pintura Es que esta ya ha sido una pintura que me había sobrado ahí en la casa Ay Pero ahí la tenía Pero ahí la tenía Para apoyar un poquito de Ñangela para que se vea bonito Ajá Ajá Ya se viene la inauguración de la casa de la laiva También Es Güey Ya la tiene Esa canción Pero yo no puedo Ela Buena Bien Esa canción Esa canción Esa村 con una mano la echamos otra mano. ¿Cuál? ¿La quieres? Acá. Ah. Aquí ya le echaron la segunda. Ah, se tiene que secar. Ajá. Y ahí ya va secando. Por eso se ve así. Si no, iba a echar más agua ahí. Sí. Ni siquiera se ha sacado la que está acá. No, es que ahí se va a hacer para acá. Retira el agua. Pero eso hay que restregar bien. Ah, sí. Y después este... la arregla. Ya está ahí, lo tengo. No, 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 no. La enfermedad blanca, así. No, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, yo quiero barrarlo y restrearlo bien. Yo lo quiero que ya esté sin toda de abajo. Ya, van a ir. Va, okey. Que calidad es El color me gusta a mi La rojita está pintando Después se va a lavar aquí va Roma Hay que tirar pintura aquí Sí, ahorita está chino ahí La blanca ahí Adentro Ahí va a que le hace limpiar Ahí al lado va Yo voy a limpiar el corredor No, no raste mucho Solamente echa el agua y jalo Ojalá así para afuera Solo un poco de agua Y ya echaron bastante Un zapato Ah, pero primero debe de ir a ver si está ahí La rojita agarrada aquí ve Sí, porque lo digo falta de ardido a ver Esperate ¿Sabes qué? Tenemos este agua sacando Cuidado ahí blanca No te prometo Que te va a tirar el agua Eso es serio Cuidado por la cara Quiero tirarlo por la cara Pues ahí está Cuidado por la cara Que te metió Ajá Pueda este agua y padecita Porque si me hace es muy duro ¿Sabes qué? Blanca, ayudame Vamos a sacar la cama lo mejor Bueno, miramos esta agua aquí primero, eh Porque ahí estamos ya Ahora se ha amasado Tiene mucha agua ahí Y a sacarla por la cara, eh Lista Lista Hasta para acá Y lo vamos a sacar abajo Así es Y así lo vamos a sacar Lo vamos a sacar No, vení, no, vení No, vení, no, vení Así lo vamos a sacar Así es Así es ¿Así ves? Tirame el agua para acá Sequemos de ahí primero porque si no... Allá está limpio ya Solo saca el agua ¿Así? ... c otra vez ... ... A This... ... ... ... ... lo que pasa es que se mojaron los pies porque echaron mucha agua pero un poquito nada mas así se va teniendo para que se traga y se ve cuando se ve en su casa hay sudor un poquito, sudor no estoy a pesar de doña Angela tenia su casa ustedes vieron los videos anteriores se acuerda Katy y Miguel nos venimos a adoptar la casita de Manaco que estaba y gracias a la ayuda de las personas que su cuadrito de doña Angela se pudo realizar eso fue llegadas al canal Chilo gracias al canal eso fue que Roma la puso el canal es parte del canal pero si apoyaron las personas para acá tambien ah si las puertas miren a la rosita se pintó la boca mira la rosita se pintó la boca mira la rosita se pintó la boca jajaja no como dice Chilo todas las personas que apoyaron aquí al canal e incluso también apoyan con las visualizaciones que asi es ajá como dice Chilo todas las personas que han apoyado con todos los proyectos así como el de yacedora este que para salir lo vamos a inhalar hoy bachín si si pero siempre gracias bachín aqui aqui donde nos enseñaron a Cisaria ajá ajá a todos pues aqui siempre todos hemos trabajado bachín a pesar de su casita que tenia bachín doña Angela de Manaco bachín habian alacranes de todo bachín pero miren lo que se ha realizado gracias al señor bachín que el nos ha permitido aqui al canal y las personas que nos ayudaron todas las puertas y las ventanas gracias bachín siempre bendiciones y asi doña Angela va a poner va a poder tener su cuartito bonito bachín que nunca lo pensaba ella pero su sueño dijo realidad bachín asi es asi creo que la vamos a ir despidiendo asi que adios Chilo adios amigos apóyenos adios chicos adios chicos este bozo va a seguir a ahi asi que bendiciones a todos adios adios